FANIA, 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 FANIA Y el famoso... Rigan, 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 Rigan Electroboys Projectando en el entorno solidero Electroboys BANIA, 97 Y miren ahora más Eso es la FANIA Desde Puebla capital Y para todo el mundo Suave, suavecito Parea, 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 parea Y el famoso Seguir, seguirá, seguirá, seguirá Porque eso es mi vida Esa es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón España España 97 La banda de España Desde Puebla capital Para todo lo veo Ruta short La vida de ti Y la hija de la chilita y tuyo Y chiquita magic Internacional Impresionante Sonido Pania Para el Cañacas La 472 El bonito Colombia Allá la chile Pania Impresionante Los colegas de la Loma Loca Para soñar con la pequeña lupita Y la hija de Tavaña A la party Luis Chico Para cuenzo y el peor León Guarajuato Para toda la historia loca El 19 Ese Juanete El Guarajuato El Guarajuato El sonido de la Loma Loca El sonido de la Loma Loca El sonido de la Loma Loca Impresionante Para el sonido de la Loma Loca Impresionante Un abrazo Ven el 97 Buenas noches Mi chiquita Marci Mi chinita Junior Bandida Internacional Popular Un abrazo Todas las cantoces del juezillo Para Bola Choco Y Ese Yossi El solo Otoño Piri y Ese Yossi En el mes de diciembre Llegan los hijos del rey Al juezillo En la Bola La Bola Y la Chola Para toda la calle Los Ángeles Barrio Nuevo La Bola La Cama y Nata Y Abre Panía, Panía Panía, Panía Panía, Panía Panía, Panía Panía, Panía Panía, Panía Y el famoso Riqui, Riqui, Pan Riqui, Riqui, Pan Riqui, Riqui, Pan Eso es la Fania Desde Puebla Capitán Y para todo el mundo ¡Buenas noches! ¡Shao! Quizás Panía Noventa y siete Llegó la Pachuquiza dieciséis Zidane, Guanajuato Y para Caracopi, Fendi, Chefe Mariela, Topo Y la Bola Impresionante Toda la Zambra Siempre con la Pau Las Cobras Treces Siempre es en su trono De todo su opinión Y todos sus albedores Para el mañana ocho por diez Once años de la vida A la barrio Chocotano Y Liguel Aquí a Mami El Bayamón Y Cholomo Cobras Treces Sofecita la bella Una peluquería Urban está impresionante Para todas las bandas Desde Chile De Caleta Cerrán Desde Puebla De Chile Y López Y Hermosa Bonita Y de Ayer Para toda la ciudad Para el Chico 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 Y toda la banda Siempre Al día Noventa y siete El barrio Los de Quito Desde la banda Quisorri Allá Guanajuato Y el Chico El Retorno Para el Chico Y 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 Chico Y el 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 Chico Sigue y regrita Llegó la paña Papi Sube la pinche bola Y que venga Cabecito Que venga yo Y sal A la amiga Noventa y siete Ranchito Colombia Sin agua la guapo Y ese pollo los dos Para la noventa y sal Para el nocedido y pati Y a ver Y el toro Siempre La colonia Nuevo México Siempre son hiranos Panero menos y sal Para reyes y graficeros El presto y largo Presente Sobre años trece Chicano ayolo siempre Juanito Rocha Este S20 Hasta Estados Unidos De parte Yoselín El amor platónico Para Y Chava La mano se abre Para Internacional Precio Para el centro Para el centro De callada De pulso El maquete Y la venta Y ese va Y Monero El amor violento Y el amor violento Con la pobre Es C Y a mi De mi Siempre Y el amor violento 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 Para Los veintinos Saberitos Los locos La maldita Puro pinche Y el amor violento Y el amor violento Y el amor violento Y el amor violento Y mi comadre Carnitas Del sabor Bueno Vamos a saludar Al pájaro Iván Al topo Al Coye A Chapa El famoso tomatón Valientes Pachucos Dieciséis Y el agua En Aguato Para mi chiquita Marci Que hoy es el viaje Desde Puebla Capital No podía faltar Mi chinita Y Junior También Que hoy nos acompaña Para todos los camineros De la Zanfra Locote Y para el pinche güero En esta noche Vamos a poner Algo bien conocido Si Del grupo Los Quintana Voy calentando Los motores Para Pachecos Tres de Zanfra Loca Reyes Chiquis Armandín Y Adrián Vamos a saludar Desde el Oco Anajuato Para el Chuy Para el Bego El Cío El Chor El Bebé El Tolleno Hasta el Ciel El Barrio Pobre Para el Papayas El Pancho El Cuesillo Silao Y el famoso Charmín Que nos acompañen Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger